Buenos días a todo el pueblo de Nicaragua, buenos días a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. Daremos lectura al comunicado número 04-2019. La Policía Nacional hace del conocimiento al pueblo de Nicaragua las medidas policiales para el aseguramiento a la celebración del 40 aniversario del repliegue táctico a Masaya con fe y esperanza, con Daniel, el Frente y el Pueblo Presidente, a realizarse el día sábado 6 de julio del año 2019 a partir de las 10 de la mañana. Primero, se establecen como perímetros de seguridad. Primero, Plaza de las Victorias en Managua, inicio de marcha. Campo Deportivo San José en Masaya, finalización de marcha. Segundo, regulación vehicular y cierre transitorio de vías. Desde las 8 de la noche del viernes 5 de julio 2019 en los alrededores de la Plaza de las Victorias. A partir de las 8 de la mañana del día sábado 6 de julio 2019 en los siguientes tramos de vía. Semáforos del Autolote El Chele, funeraria Monte de los Olivos. Semáforos del Instituto Rigoberto López Pérez, Hotel Seminol. Paso Desnivel Tizcapa, Rotonda Rubendarío, Hotel Intercontinental. Semáforos Complejo Policial Faustino Ruiz, Semáforos Funeraria Monte de los Olivos. Semáforo Casino Faraos, Semáforos Edificio Pelas. Carretera Managua, Masaya, Campo Deportivo San José, Masaya. Tercero, parqueo de vehículos. De la Rotonda de Tizma hacia la Rotonda Los Cocos. Cuarto, vía alterna. Las personas que circulan en vehículos de los departamentos de Rivas, Granada, Masaya y los pueblos de Oriente podrán ingresar a Managua por el lugar conocido como Las Esquinas, el Crucero Managua. Quinto, seguridad a trabajadores por cuenta propia. La Policía Nacional garantizará el respaldo y acompañamiento a los trabajadores por cuenta propia para que puedan ejercer sus actividades comerciales. Sexto, se prohíbe en todo el país a partir de las 6 de la tarde del día viernes 5 de julio hasta las 6 de la mañana del domingo 7 de julio, portación de armas de fuego y cortopunzantes, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. Bebidas de todo tipo en envases de vidrio en los perímetros de seguridad, Plaza de las Victorias en Managua y Campo Deportivo San José en Masaya. La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Dado en la ciudad de Managua a los 5 días del mes de julio del año 2019. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la lectura del comunicado número 04-2019. Muchas gracias.